Ha habido una extraña pelea entre dos personajes, diría de segunda fila de Mediaset, una llamada Marta Riesgo, que ya tenía su nombre en la cabeza, pero no sabe muy bien quién, y la otra que no la tenía, Cristina Porta, esa no la tenía yo fichada, y no sé muy bien de qué universo pertenece. Pero el motivo por el que ha sido llamativo, yo pensé, digo, pelea que salía a guantazos, y no parece que se salía tanto a guantazos como que una estaba trabajando y se han boicoteado la una a la otra cuando se supone que las dos son reporteras. O una reportera y otra colaboradora, pero vamos, las dos entiendo que vinculadas a la misma casa, que es Mediaset, pero Mediaset no, Mediaset es la casa. Digo que me he enterado de esto porque parece que estuvo subido durante unos segundos a mi tele y fue borrado después. No me he dado tiempo ni a verlo porque ya lo habían borrado cuando yo lo vi. Y no lo has encontrado, tú no lo tienes por ningún lado. Sí, está en Twitter, está en Twitter. Desde luego, si trabajas en un programa... Sí, ¿qué ha hecho? Mucha audiencia. Claro. Estamos en un evento, Marta, céntrate, no eres la protagonista, por favor. Estamos cubriendo un evento y se cree que ella es la protagonista, o sea, yo estoy quitando. Lo he leído, he leído qué es lo que ha pasado. Pues parece ser que, lo que pasa es que ya digo, me falta un poco conocer un poco el perfil de las dos, pero igual no es importante que, uno, han hecho lo que le hicieron en su día a doña Pilar Rubio, de decir, mira, una de las dos a la otra. Ha dicho, mira, va con un guionista que le dice lo que tiene que decir. ¿Se acuerdan de eso lo hizo en su día? Era Mandarina contra Globomedia para dejar muy mal, y es verdad que quedaba muy mal doña Pilar Rubio, aunque, bueno, Globomedia siempre se ha sabido que sus reporteros van con guion. Claro. Pero a todo el mundo, o sea, los de esa productura al menos, no sé cuántas más lo harán. Bueno, él es el redactor de Sálvame, que le da las indicaciones a Cristina Porta, que está ahí, porque ella, por ella misma no lo hace, sino que sigue las indicaciones de un compañero redactor guionista que le dice las preguntas que tiene que hacer, lo que tiene que decir, etc, etc. O sea, le dicen en plan, increpa a Marta Riesto, y ella va y lo hace. O sea, que la culpa no es solo de ella, sino del guionista o redactor que va con ella y le dice las cosas que tiene que hacer. Ahí está, ¿ves? Le dice todo a ella, como está en lista y todo, pues le tienen que decir todo lo que tiene que decir y todo lo que tiene que hacer. No son Jordi Éboles que tenga ahí el ingenio de... tal. Y luego, creo que el motivo ha sido que parece que se ha puesto a hablar de cosas de Mediaset. Ha dicho algo como... algo así como... ¿Cómo sale el presidente? Ay, se me da el nombre. Es como sale Braulio y no es Braulio, pero empieza por B. Tiene B. El nuevo, que era el presidente de una electric antes. Tiene la letra B. Prado, Borja Prado, Borja Prado. Borja Prado, eso. ¿Te ha visto Borja Prado? ¿Qué opina Borja Prado de tu programa? Y yo sospecho que por eso habrá sido el... Es que parece que se le ha ido mucho la pelota. ¿Qué opina Borja Prado? ¿Qué opina Borja Prado? ¿Qué opina Borja Prado? ¿Qué opina Borja Prado? Pero Marta, ¿tú qué crees que tienes que montar este... Vamos a ver. Marta Riesco es una colaboradora barra periodista, barra reportera de este tipo de programas. Creo que ahora está en fiesta, me parece, en el de Emma García, en el de los fines de semana, y es una persona que dentro de ese submundo, de ese microcosmos, tenía su familia, ¿vale? Pero se hace mucho más famoso, cobra mucha más relevancia cuando se convierte en la nueva novia de Antonio David. Antonio David, como sabes, con todo el rollo de Rocío, pues la figura de su mujer o ex-mujer, que no me acuerdo del mismo... Eso es, Olga. Sí, 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 vale, vale, sí, da igual, pero Olga, eso es. Pues Olga cobra mucha relevancia porque ella le defiende a muerte y todo el rollo. Porque da un concurso, no lo cual, pero gana algo. Ella le defiende muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Que con todo, tanta decesa y tanta historia, al final lo terminan dejando. No sé si es porque le ponen los cuernos o cómo es la cosa, me parece que va con cuernos. O sea, que creo que no es una cosa de... Claro, ¿verdad? Antonio David, ¿quién podría imaginarse algo así, verdad? A ver, pero quiere decir que no es una cosa que lo hablamos y tal y empieza a salir con la Marta Riesco. Entonces Marta Riesco coge más protagonismo y ella se... no sé qué objetivo utilizar, pero se hace como más diva. Es muy curioso porque estando Antonio David censurado y muy hipócrita también, para variar, pues por parte de Mediaset, estando Antonio David censurado, no censuran a su pareja. De hecho, a su pareja le dan como más bombo, ¿vale? Bueno, lo mismo han hecho con la hija. Es que todo lo de Antonio David es muy curioso. Es como que, no, 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 eliminamos a Antonio David, pero vamos a dejar a sus portavoces potentes, a los principales, les vamos a dar un micrófono mucho más gordo. Entonces, es un poco hipócrita, la verdad. Y Marta Riesco ha cobrado... Sí, la señora Marta Riesco todavía cobra de Mediaset porque está en... ya es mediodía o uno de estos... En fiesta, en fiesta, en fiesta. Es el de las tardes, de los sábados. Pero, digo, por muy mal que te diga, la fábrica de la tele no está atacándose a la fábrica de la tele. Estás metiendo en jaleos a la casa. Porque además, es como, perdón, como el cura no se blasfema, no se ha dado cuenta a nadie que en A3 Media y en Mediaset hay una norma de que no se menciona nunca a los jefes. ¿Cuántos programas hemos visto de que digan Mediaset? ¡Uah, le voy a decir yo a Paola Basile! O en A3 Media, ¡ah, le voy a decir yo a los de Planeta! ¿Qué opina Borja Prado? ¿Qué opina Borja Prado? ¿Qué opina Borja Prado? Claro, ¿qué opina Borja Prado? Vamos a ser el nombre de los jefes. Yo no sé si esto le puede costar a ella, Caro. Hombre, es que se le ha ido un poco la pelota. Yo es que no lo he entendido muy bien porque estaba la... ¿Cómo has dicho? Se llamaba Porta, Cristina Porta. No lo conozco. Esta lo tengo fichada, pero sería otra reportera. Porque yo lo he leído, si me lo he leído, ponía periodista deportiva, pero está todo el rato hablando que entrevista a la periodista deportiva a Ortega Cano. Entonces yo ahí no veo mucho el deporte, ¿no? Sí, pero a mí me pareció que era la fábrica de la tele versus... O sea, que ella buscaba como dejar mal a los de Sálvame. Como mira, usan redactores, mira, tal, tal. ¡Claro! ¡Claro! Está dejándome a la casa. ¿Qué le ha dicho algo Marta Ariosco? Como que estás subrugadas en tu programa o mira lo que hace tu programa o algo así. Y le contesto a la otra. ¿El qué? ¿Ganar audiencia? Desde luego, si trabajas en un programa así. ¿Qué ha hecho? ¿Mucha audiencia? Y yo pensando, bueno, calma, no. Eso no. Porque yo ya te digo, ahora me veré el vídeo. Yo esto lo he leído y entonces ponía, ah, y ahí le dio Cristina Porta el zasca. Y digo yo, hombre, zasca, zasca. Y parece que ahí dijo algo como, pues pregúntase a la Borja Prado, ¿eh? Dile a Borja Prado si está contento con la audiencia. Parece ser que hizo algo de eso. Claro, es que vamos, entonces lo que no entiendo es la movida. Y luego se enfrentan ellas y le empiezan a decir que si es una mala profesional, que si estás subrugiosa de lo que haces. ¿Pero quién es Cristina Porta? De todos modos, ¿es una reportera de Sálvame o es alguien famosoide? Yo es que no lo sé. O sea, yo, vamos a ver. Si es famoso será categoría COD. Escucha, no lo hará ninguno de los dos. Fran, escucha, pues no sé, deberíamos conocer a lo mejor, porque todo el rato yo la he oído nombrar como periodista deportiva. Lo cual me está extrañando en la contradicción de, si eres periodista deportiva, ¿qué narices haces hablando con Ortega Cano? Y tú ves que es torero, ya, los toros deporte, hombre, pues yo no lo considero un deporte. ¿Y si qué lo consideras? Digo, pues no lo sé, pero ojo, lo meterías un periodista deportivo en toros, no sé. Parece que fue colaboradora en Cazamadiposas. De Diario de Cádiz. Así es Cristina Porta, la reportera que está revolucionando Telecinco y que participará en Supervivientes. Entonces, ojo, ojo, que no tengamos aquí ya el cebo y que nos lo hayan colado por imbéciles. Que a lo mejor nos lo han colado y todo es una maniobra. Sí, de verdad, ya estamos, ¿eh? A lo mejor querían que se pinchara, pero se le pudo las manos diciendo vale, te hemos dicho que es barullo, pero no mencionas al jefe. Dice, Cristina Porta está en el punto de mira desde hace un mes colabora en Sálvame y en los últimos días ha protagonizado una gran discusión con Marta Riesco. Espera a ver si sé quién es esta mujer. Alguna de la carrera periodística en el mundo de los deportes. Siendo el programa Punto Pelota uno de los puntos ágios de su trayectoria profesional. Tú en Punto Pelota no la conoces, qué vergüenza, Vicente. Pero a lo mejor era el Punto Pelota de Carlos García Gilfield. O el de... Ah, pues sí. O el de Alonso Caparrós, yo qué sé. En Punto Pelota. Pero ni idea, ¿eh? Hace poco era una desconocida por el público, todo ello cambió cuando decidió hacer la incursión en el mundo del corazón. A lo mejor era la que leía los mensajes, o sea, chica joven. Y vamos, a ver. Punto Pelota. Eres mujer, eres joven, tienes que estar leyendo los mensajes. Estás como el loco gati, ¿eh? Estás haciendo un loco gati, ¿eh? No, no, no. Las mujeres no pueden hablar de fútbol. Escucha. Es que la va a ir a mirar. Entonces no. No falta ahora que las mujeres también hablen de fútbol. Carmen Colino no estaría de acuerdo contigo. Carmen Colino no es joven. Carmen Colino es una periodista que... Súper casillista, cosa que a mí me da por saco. Pero... Es el día que hablemos del casillismo. Que tiene muchos años de experiencia en todo esto. Pues igual, la Karma Barceló o Nuria... Cristina Cubero. Pues ya está. Pero cuando te digo, pero es la realidad. En los programas, ni en Punto Pelota ni en El Chiringuito... Ah, pues tienes razón. Has acertado. Leo aquí que era de la etapa de Caparros. Es que yo nunca le doy una oportunidad. A ver, Alonso, que estoy muy calentita desde Buena Mañana discutiendo ya con Ulises. Yo soy catalana y puedo dar otra visión. Creo que lo que están haciendo los políticos es desviar otros temas utilizando al deporte, al fútbol. Porque como no van a poder interrumpir cuando piten al himno, yo creo que ahora están haciendo lo de las esteladas. En la entrevista que concedió el pasado mes de abril, dijo, entré en Punto Pelota diciendo mentiras. Porque dije que yo era especializada en el mundo del fútbol cuando nunca había hecho pelismo deportivo, pero para que me dieran el trabajo. Y se lo dieron. Me parece que nos han metido. Que nos han metido, Fran, a un nuevo personaje de Sálvame. Que nos lo han colado. Que esto es un marketing para promocionarla a ella como si fuera una famosa idea. Yo creo que sí. Cristina, soy Belén. Te digo, te doy la enhorabuena de lo bien que lo has hecho. Y qué pena que como personas como Marta Riesco, que se gana la vida con un micro, te haya tratado como te ha tratado. Lo descubriremos. Vamos a ver. Yo creo que esta pelea estaba orquestada. Pero a lo mejor a Marta Riesco se le ha ido de las manos. Porque si quieren promocionar esto no eliminan el vídeo. Y a Marta Riesco se le ha ido de las manos mencionando a este hombre. Al presidente Mediaset. Claro. Es cuando pueden decir, estúpida. No, esto no. Pero bueno, ya está promocionada esta mujer. Ya Cristina Porta ya está promocionada. Y ya mil artículos sobre ella. A lo mejor buscaban de esta discusión sacar platos luego. O sea, es quizás un enemigo para ser famoso porque entonces va hablando uno de otro, va haciendo el maratón. Pero creo que ahora... Mediaset, siempre que está a punto de morir y ahora no lo está consiguiendo, sacaba alguna trifulca que le levantaba. Y ahora no lo está consiguiendo. Y a ver, fíjate que trifulca con qué dos personajes. Sí, bastante. Hemos bajado un nivel bastante malo. De última fila, totalmente. Pues hoy cuando vuelvo a mi programa... No puedo volver a hacer directos porque no me está permitido meterme con esas personas de la cadena. Pero, no sé, como te digo, creo que se les ha ido de las manos y no es como lo querían hacer. Igualmente, es publicidad. No deja de ser publicidad. No la que querían, pero bueno, ahí está. Si quieres que te respeten, respeta tu cara. Solo espero que el gobierno, la policía, la cadena también tome medidas contra aquellas personas que se metieron conmigo, que me increparon, que me insultaron. De la misma manera que las han tomado conmigo silenciándome a mí. Espero que a ellas también las silencien y tampoco veamos a estas personas como Belén Esteban. Y Cristina Porta, más en un plato de televisión.